Amigos de TV Cúcuta, el saludo cordial a esta hora de la mañana desde la línea fronteriza. Estamos a pocos metros del acceso de este puesto de control al barrio La Parada. Nos han anunciado que hace pocas horas han llegado nuevos buses provenientes del interior del país. Buenos días amigos, ¿ya llegaron más buses de migrantes? Llegaron cuatro. Cuatro hace rato, vamos para allá, muchas gracias. Ahorita acaba de pasar uno, sí, van cinco. Van cinco, muchas gracias. Nos acaban de confirmar en este puesto de control de la policía metropolitana de Cúcuta que han llegado hace pocas horas cinco buses del interior del país después de que Migración Colombia ha dicho que reclama un retorno ordenado de la población migrante, retorno humanitario que va a permitir desde los próximos días o mejor desde días atrás retornos que se están dando a través de la frontera en Norte de Santander en este sector, el barrio La Parada, el municipio de Villa del Rosario y también retorno que se estaría autorizando a través de la frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca. Este es el segundo puesto de control de la policía metropolitana de Cúcuta. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. A esta hora nos estamos acercando al puente fronterizo Simón Bolívar. Repetimos, es el lado de frontera más activo en donde se está realizando la mayor cantidad de retornos de migrantes venezolanos hacia su país. Según cifras de Migración Colombia se trata de casi 14 mil migrantes que en las últimas semanas han regresado a Venezuela a través de, sobre todo, esta frontera. Recordemos que según Migración Colombia también se están dando esos retornos en el departamento de Arauca. Estamos en vivo y vemos una cantidad de personas ya en el sector cercano al puente y son migrantes que quieren retornar y que no vienen, estos que van a ver no vienen en buses. Estos que van a ver a continuación o que ya empezaron a ver en nuestras pantallas son migrantes que están llegando a pie, que arrancaron su trayecto hace varios días desde la capital de la república. Algunos provienen desde la frontera ecuatoriana y peruana. Una situación tensa que se vive hasta ahora. Miren estas imágenes. Ya vamos a ir con ellos en este sector. Mientras tanto ya nos confirman los cinco buses. Vamos a parar aquí. Estamos en vivo. Esta es la situación que se está dando con algunos migrantes venezolanos en este momento. Algunos que repetimos, estas imágenes en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. El retorno continúa. Y la recomendación de Migración Colombia es un retorno ordenado que no ponga en riesgo la sanidad ni de migrantes venezolanos ni de población colombiana. Estamos en vivo y en directo. Esta es la situación en este momento acá, en este punto fronterizo. Los buses con migrantes... A la zona interna del CENAP, del Centro de Atención en Frontera. Esta es la situación que se está viviendo en este momento. Vamos a bajarnos para que ustedes vean en vivo y en directo cuál es la situación aquí. En el punto fronterizo. Estamos a pocos metros del puente de Simón Bolívar. Y allá, al fondo, la cantidad de migrantes con niños esperando la autorización para pasar a territorio venezolano. La mayoría de estos ciudadanos venezolanos vienen a pie desde la capital de la República con imágenes que les habíamos hecho a todos ustedes y que la habíamos emitido en exclusiva semanas atrás. Donde muchos de ellos vienen a pie desde el interior de Venezuela. Vamos a hablar con ellos. Estamos en vivo y en directo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la situación? ¿Ya les han autorizado el retorno? ¿Qué les han dicho? ¿Ustedes desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen caminando? ¿Desde Bogotá? Desde Lima, no me colaboran. La gente de inmigración dice que nos vayamos, que no les interesamos. Hay mujeres y niños. Tenemos más de 15 días caminando. Más de 15 días caminando. No nos dan ni agua, ni comida, ni nada. Yo tengo un mes y medio caminando. La gente de inmigración nos dice que nosotros no somos problemas de ellos, que ellos no nos tienen que ayudar en nada. Esos migrantes nos acaban de decir, ustedes escucharon. Hace varios días acá, al sol, sin que haya una respuesta de inmigración Colombia y muchos de ellos, la mayoría, han llegado a este punto a pie desde el interior de Colombia con niños que ustedes ven en pantalla y con esa necesidad de atención humanitaria. Si bien es cierto, el paso humanitario está siendo autorizado por Migración Colombia. También le pedimos al gobierno colombiano la atención a estas personas. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta, en este puente fronterizo, en donde, repetimos, ya entraron cinco buses hace pocas horas con migrantes venezolanos que van rumbo a su país. Sin embargo, estos retornados que vienen a pie todavía no tienen claro el retorno o la vuelta a su país. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. Esta es la situación que se presenta a esta hora de la mañana, donde, repetimos, están entrando el paso humanitario de los buses del interior del país con venezolanos. Pero los que vienen a pie por las carreteras de Colombia tienen que esperarse horas y hasta días con niños, con personas adultas, mayores, en esa situación. Vamos a tratar de acceder al CENAF, donde estarían estacionados algunos autobuses que llegaron desde el interior del país. Estamos en vivo y en directo, en exclusiva TV Cúcuta, desde la zona de frontera. Ahora, nos acercamos a la zona del CENAF. Una situación y un corredor humanitario que ha definido Migración Colombia a través de la Cancillería, dando la posibilidad para que estos migrantes vuelvan a su país. Pero el tema tiene que ser ordenado y con la debida, y con el debido control de las autoridades colombianas, en materia de orden público y en materia de sanidad por el tema de la pandemia del COVID-19. Estamos en vivo, vamos a tratar de acceder a los parqueaderos del Centro de Atención en Frontera y cerca al puente. Aquí también hay una boca de trocha que queremos mostrarles en vivo e indirecto. Boca de trocha de la marranera. Vemos policía metropolitana de Cúcuta. Y esta boca de trocha que está cerrada, como lo podemos confirmar, vamos a acercarnos al parqueadero del Centro de Atención en Frontera CENAF. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. Están las autoridades. Estamos en exclusiva en este sector, donde vemos vehículos de ACNUR, de la ONU, de la Policía Metropolitana, camiones de migración, vehículos de la Cruz Roja Internacional. Y ya hemos notado que los migrantes venezolanos ya han pasado, los que llegaron en bus por lo menos ya han pasado a territorio venezolano. Estamos en vivo y en directo. Hola señores, saludos. ¿Ya pasaron los buses? ¿Los migrantes se venían en bus? Ya pasaron. ¿Primero tienen que venir acá? No, allá mismo está en Nueva York. Allá mismo. Muchas gracias. Esa es la situación que se presenta y vamos a acceder en exclusiva. Estas imágenes, prácticamente, en la boca del puente internacional Simón Bolívar. ¿Cuál es la situación que se presenta? Donde confirmamos cinco buses. Hoy continuaron llegando a esta zona de frontera, Puerta Internacional Simón Bolívar. TV Cúcuta en exclusiva. En esta zona y al fondo se puede ver el control de migración para los migrantes que vienen del interior del país y que son revisados en la parte sanitaria por parte de miembros del Instituto Departamental de Salud y de las autoridades colombianas. Estamos en vivo y en directo. Estamos viendo estrictos controles sanitarios de acceso o de retorno a Venezuela por parte de las autoridades. La revisión de equipajes, la desinfección, el análisis de temperaturas y también el tema de orden de migración, solicitando documentos, solicitando documentos y haciendo controles sanitarios. Ah, este es el punto de Cruz Roja Colombiana donde están entregando un kit sanitario a los migrantes que van rumbo a su país. Es un kit humanitario en donde hay alimentos y son entregados por parte de la Cruz Roja Colombiana a los migrantes que van retornando a su país. Imágenes en exclusiva de TV Cúcuta. Cuando vemos este kit de alimentos donde vemos agua y algunos alimentos que se están entregando a los migrantes que están retornando en este momento a territorio venezolano. Un retorno ordenado y muy controlado por las autoridades colombianas, por Migración Colombia donde el tema sanitario también es muy importante. Estamos en vivo y en directo recorriendo este punto fronterizo. El más importante punto fronterizo cuando hablamos de retorno de hermanos venezolanos, de migrantes. Recordemos que hay dos puntos habilitados para el retorno. La frontera en el municipio de Arauca, departamento araucano y este puente fronterizo, Villa del Rosario, municipio del departamento norte de Santander. Aquí, en pleno barrio. Estos migrantes ya realizaron todo el protocolo. Estamos en vivo. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el retorno? ¿Qué exigieron las autoridades? ¿Qué te exigieron las autoridades? Un sort de tapabocas y cuidarse. Ok. ¿Ustedes vienen desde dónde? Medellín. ¿Desde Medellín? ¿En buses o a pie? En buses. ¿En los buses? En el bus que acabo de llegar ahorita. Acabo de llegar un bus. Muchísimas gracias. De esta manera, estos migrantes retornados vienen del departamento de Antioquia. Formación en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. Vemos funcionarios del Instituto Departamental de Salud haciendo el control sanitario también de los migrantes que se devuelven a su país. Estamos en vivo en este retorno de corredor humanitario de ciudadanos venezolanos que se devuelven a su país tras su paso a Colombia. Señora, hay una ayuda aquí alimentaria. En ese momento, miembros de la Cruz Roja están entregando un kit alimenticio a los migrantes que están devolviendo hacia su país, hacia Colombia. Retorno controlado de migrantes en la zona de frontera. Pasas al camión, reclamas el kit de alimentos que es donado por el Programa Mundial de Alimentos que lo entrega Cruz Roja Colombiana. Diga, papá. Estamos en vivo acompañando el retorno de hermanos venezolanos o migrantes venezolanos a su país. Hoy, sábado, 2 de mayo del año 2020. Continúa el retorno en este corredor humanitario dispuesto por Migración Colombia en la zona de frontera. Hoy, se completaron 5 buses más que llegaron de manera ordenada a territorio de Villa del Rosario, frontera colombiana, departamento norte de Santander. Sin embargo, preocupan las imágenes de los migrantes que vienen a pie desde la capital de la República, desde el interior del país. Migrantes que no tienen la misma rapidez para retornar que los que vienen en los buses organizados por las autoridades de diferentes municipios. Aquí la entrega de esta ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de Alimentos y la salida de estos ciudadanos venezolanos hacia su territorio. Imágenes en exclusiva, en vivo y en directo, viviendo el retorno de la migración venezolana a su país. Estamos en vivo. Ya estamos tomando prácticamente sobre el puente Simón Bolívar para llegar a pocos metros de la hermana República de Venezuela. Estamos a menos de 50 metros de Venezuela. Señora, bienvenida a TV Cúcuta. Gracias. Bienvenida. ¿Qué siente ya a pocos metros de su país? Bueno, nostalgia, porque a pesar de la situación que estamos viviendo nos regresamos y bueno, mucha nostalgia. A la vez, felicidad por cada vez de mis hijos que están allí. ¿Por qué decidió retornar? Por el problema de la pandemia. Pero cuando luego pase, regresaría nuevamente. Ok. ¿Cuál fue el paso? ¿Hubo problemas en las autoridades o las autoridades colombianas colaboraron? Sí, no, las autoridades colaboraron muchísimo. No hubo ningún problema. ¿Qué sabe como venezolana de lo que está pasando al otro lado? ¿Cómo los están recibiendo? Mira, la verdad que no tengo idea. No sé. Ahorita cómo los están recibiendo. ¿Para qué lado de Venezuela va? Para Anzuategui. Para el estado Anzuategui. Y vamos a acompañar este retorno. Estamos en vivo e indirecto. Pocos metros de la línea fronteriza de Cúcuta acompañando el retorno de migrantes venezolanos a su país. Llegamos a este puesto de control. en esta transmisión en exclusiva Puente Simón Bolívar. Información en vivo y en directo desde Puente Internacional Simón Bolívar. Aquí vemos ya una fila importante ya de migrantes que quieren retornar y que están acá esperando el control y autorización de las autoridades colombianas. Esa es la situación que se ve. Aquí hay aproximadamente 150 ciudadanos venezolanos listos para regresar a su país. Se encuentran a 10 metros de su territorio. Ellos retornaron vía transporte de bus desde el interior del país. Saludos. ¿Cómo están? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Esperando. ¿Ya autorizados para pasar? Estamos esperando. Ya han pasado varios grupos. ¿De dónde vienen? De Bogotá. ¿Vienen en bus? Sí. Tenían una semana porque no nos querían dejar salir. Ok. No nos hemos bañado, imagínate. Claudia. La situación y este paso ordenado con control migratorio y también con control sanitario de las autoridades colombianas. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. Aquí ya se presentó un problema, parece, entre ellos con el tema de los colados. Parece que llegó un señor que venía con nosotros tarde y no puede estar en la mitad. Vamos a solicitar la calma. Ya se solucionó. Vamos al puente, a la línea intermedia del puente, en plena frontera. ¿Cuál es el panorama de las autoridades venezolanas en este momento? Lo que queremos es que nos pasen. Ya han pasado varios ciudadanos venezolanos. Recordemos que han sido cinco buses en las últimas horas que nos han confirmado aquí en el barrio La Parada de Villa del Rosario. Cinco buses. Quedaría prácticamente el último, el último bus o los pasajeros del último bus que están esperando aquí el paso ya definitivo. Miren ustedes cómo están a 30 pasos de su país. pero queremos ver en plena mitad del puente, en plena línea fronteriza cuál es la actitud en este momento de la Guardia Nacional venezolana, de los efectivos del ejército, de las fuerzas militares venezolanas con estos migrantes para comprobar si están pasando sin ningún problema y cuál va a ser el trato con sus con nacionales retornados desde Colombia. Estamos en vivo e indirecto. Este es el último puesto de control de migración Colombia por supuesto cerrado. Recordemos que la frontera está cerrada por disposición del gobierno nacional para atender las emergencias de esta pandemia. Al fondo, miembros de la Guardia Nacional ustedes ven. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta. Ese soldado, ese ejército venezolano, Guardia Nacional. Guardia Nacional. Señor Guardia. Saludos. Están pasando los retornados. ¿Cómo? A preguntarle si están pasando. Están autorizados, ¿no es cierto? Voy a terminar la transmisión. Estamos en vivo. El Guardia Nacional me acaba de pedir terminar la transmisión para poder darme información oficial en este tema y vamos a hacerlo. Más adelante les comunicaremos cuál es la recepción y la reacción del gobierno venezolano o de las fuerzas militares venezolanas en este tema. TV Cúcuta en el retorno de los migrantes. Volvemos enseguida.